El Frente Sandinista A la cabeza de las masas populares de Nicaragua Se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo Sino por lograr una radical transformación social y nacional Los traidores de siempre Los enemigos de siempre del pueblo preparan una traición más, una frustración más Pero en esta hora luminosa que vive Nicaragua Los traidores serán definitivamente vencidos Serán definitivamente vencidos